¡Mira, Chocolate! ¡Mi arenero es más guapo que el tuyo! ¡Eso lo veremos, Estrella! ¡Que el mío es láser, chicos! ¡Mirad, mirad! ¡A ver! ¡Y ya está! Y ahora, veréis lo que hace este arenero, chicos. ¡No os perdáis este vídeo! Y además, Lola, estaremos 24 horas en una casa encantada, donde Lola invocará a un esqueleto, la fantasmas. ¡No os perdáis este vídeo, chicos! ¡Lo pasaremos genial! ¡Chicos, no os perdáis este vídeo, que os cuento un truco para que seáis millonarios en los Sims! ¡Tengáis mucho dinero! ¡No os lo perdáis! ¡Hola, chicos! En el capítulo anterior, mis gatitas y yo estábamos jugando a los Sims, pero Nata se puso enferma. Y como no conocía en el barrio a ningún veterinario, hice yo una clínica veterinaria. Y yo misma me hice veterinaria. Exploré a Nata para ver qué le pasaba. Y para curarla, tenía que ponerle una inyección, chicos. ¡No, Lola! ¡Una inyección no! ¡No me gustan las inyecciones! ¡Ay, Nata! ¡Pues es que no veo otra opción! ¡No os perdáis este vídeo! ¡A ver cómo puedo curar a Nata! ¡Lola! ¡Una inyección no! ¡Ni hablar! ¡Bueno, Nata! ¡Vamos a ver las opciones que nos dejan! ¡A ver qué me pone aquí! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Un collar Isabelino! ¡Un collar qué, Lola! ¡Yo no quiero ningún collar de Isabel! ¡No, Nata! Un collar Isabelino pone que cura las enfermedades. Pero que no te va a gustar mucho. Y a mí tampoco. Pero bueno, ¿esto o la inyección? ¿Qué quieres? ¡Ay, Lola! ¡Vale, va! ¡Ponme el collar! ¡A ver qué tal me queda! ¡Muy bien, Nata! ¡Vamos a probar! ¡Oye, Nata! ¡Pues no te queda mal! ¡Lola! ¡A mí esto me molesta y no me gusta! ¿Sabes qué te digo? ¡Que me están entrando ganas de hacer mis necesidades! ¡Uy! ¡Espera, Nata! ¡Para eso! ¡Espera que voy a buscar un arenero! ¡A ver! ¡Mira! ¡Aquí sí hay areneros! ¡Hay muy bonitos! ¿Cuál te gusta? ¡Deja que mide! ¡Mira! ¡Me salen un montón de opciones! ¡Aquí hay una caja de arena de un cascabel! ¡Mira qué chula! ¡Pero, Lola! ¡Eso es una caja normal! ¡Yo quiero una que sea más bonita! ¡A ver, Nata! ¡Deja que mire! ¡Aquí hay otra! ¡Oh! ¡Y pone que es autolimpieza! ¡Se limpia sola! ¡Esta, esta me gusta! ¡A mí también me gusta, Lola! ¡Cógela, cógela! ¡Vale, Nata! ¡Voy a cogerla! ¡Mira, Nata! ¡La voy a colocar aquí! ¡Hala! ¡Ya puedes ir haciendo tus cositas! ¡Ay, muchas gracias, Lola! ¡A ver! ¡Ay! ¡Es que con el collar este que me has puesto no me concentro! ¡Venga, que no te miro! ¡Voy a ir limpiando yo por aquí la clínica veterinaria mientras tú haces tus cosas! ¡Vale! ¡A ver, yo creo que ya lo tengo, eh, Lola! ¡Vale! ¡Pues a ver! ¡Vamos a ver lo que hace este arenero! ¡Hola, chicos! ¡Se limpia solo! ¡Qué guay! ¡Oye, me acabo de acordar de una cosa! ¡Que en casa no he puesto areneros! ¡Ay, madre mía! ¡Seguro que las gatitas y los perros me están haciendo sus cosas por la casa! ¡Ay! ¡Menudo empastre! ¡Voy a comprar unos cuantos para casa! Voy a colocar uno por aquí, otro por aquí... ¡Gatitas! ¡Oye, que si tenéis que hacer algo, os estoy poniendo areneros, ¿vale? ¡Oye, Lola! ¡Una cosa! ¡Yo quiero el arenero láser! ¿El arenero láser, estrella? ¡Sí, sí! ¡Un arenero que destruye las caquitas con un láser, Lola! ¡Es una pasada! ¿En serio? ¡Eso lo quiero ver yo! ¡Anda! ¡Vale, vale! ¡Vamos a coger este también! ¡Mira, mira! ¡Y tiene cara de gato! ¡Cómo mola, Lola! ¡Uy! ¡Sí que es chulo, sí! ¡A ver, a ver cómo funciona esto! ¡Ponlo por ahí! ¡Mira qué bien! ¡Ya os los he puesto, gatitas! ¡Yo me pido el láser! ¡Yo también quedo probando, estrella! ¡Nada, nada! ¡Tú el automático, que ya está bien, eh! ¡Que eso también lo limpia solo! ¡Yo quiero ver cómo destruye eso! ¡Mis cositas! ¡A ver, a ver! ¿Hara fuego? ¿No hará fuego? ¡Oh, Dios mío! Bueno, voy a probar. Espero que no haga fuego, eh. Que fuego ya hemos tenido bastantes sustos. ¡Sí, Lola! Que en el capítulo 1 de los Sims y Luna y Estrella ¡Se te quemó la casa! ¡Vaya tela! A ver, a ver. A ver si me sale. ¡Ya está! ¡Ya he acabado! A ver, vamos a mirar a ver qué hace. ¡A ver, qué pasa! Mira, el automático aún no se ha llevado nada. Seguro que el láser va mejor. Mira, el automático ya lo ha limpiado todo. Y el láser, ahí tiene tus cosas, estrella. Oye, láser, va. Espabila, eh. Esto no funcionará. ¿Que no? Mira, mira, mira. ¡Ya va, ya va! ¡Hola! ¡Mira, mira! ¡No se ha aparecido! ¡Los ha destruido! Madre mía, chicos. Si os gusta este arenero láser, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal para ver todos nuestros capítulos en los Sims. Esto es una pasada, Lola. Sí, sí. Espera que esté viendo la tele. Ahora lo miro, estrella. Vale, yo me espero aquí en la mesa, ¿vale? Chicos, no os perdáis este vicio. Que más adelante os cuento cómo tener mucho dinero en los Sims, ¿eh? Estad atentos. Ay, mientras Lola mira la tele, yo voy a probar este arenero que ha gastado estrella. A ver, ¿qué maravilla es esto? Una cosa, Lola. Detrás tuyo hay algo con moscas. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! Me parece que Kuhi ha hecho sus necesidades dentro de casa, Lola. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que me va a tocar limpiar. ¡Oh! Esto de aquí parece de perrito. ¿Quién ha sido? Kuhi, Lola. A ver, tenéis que salir fuera a hacer vuestras cosas. Utilizar el arenero de las gatitas, ¿vale? Vale, vale, Lola. Ha sido Lola. Oye, no es verdad. Ha sido Kuhi. Bueno, me da igual quién haya sido. Pero para después ya lo sabéis. Que si no luego la casa huele fatal. Vale, Lola. Vamos fuera un momentito. Muy bien, perritos. Ay, la verdad es que, tanto hablar de esto, voy a ir yo también al baño un momentito. Muy bien, Lola. Si quieres puedes gastar nuestro arenero. Sí, este automático mola mucho. Mira, yo lo estoy probando, ¿eh? No, da igual. Yo iré al váter. Vale, tú te lo pierdes. Portaros bien, ¿eh, gatitas? Estoy en el servicio. Sí, Lola. Uy, mira. Ahí está Nata totalmente recuperada. Te voy a dar un sustito. Ahora que no me ve. ¡Susto, Nata! Ay, que eso te me ha dado, Luna. Toma, toma. Ahí, toma tú. Ahí, toma, toma. Pero, pero gatitas. ¿Qué estáis haciendo? Parad, hombre. Madre mía. Pero, pero, ¿qué hacéis? Toma, ha pesado Luna. No, no es verdad. Ha pesado Nata. Toma, 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 toma. Te he ganado Nata, porque todavía estoy convaleciente. Pero la siguiente te ganaré yo, Luna. Venga, chicas. Tranquilidad. Mira, ya entra Lula. ¿Qué tal? Bien, bien. Ya lo he hecho afuera. Como me has dicho, Lola. Muy bien, Lula. Bueno, voy a comer, que tengo un hambre, que no veas. Oye, Lola. ¿Qué pasa, chocolate? Que yo también tengo hambre. ¿A mí qué me has preparado? Eh, nada. Pero si os acabo de poner de comida ya. Pues yo tengo hambre. Ay, chocolate. Espérate que primero como yo, ¿vale? Bueno, pero no tardes. ¡Oh, oh! Yo ya he hecho también, Lola. Muy bien, Cookie. Oye, Lola. Yo también tengo hambre. Ay, Nata. Eso es buena señal. Eso es que ya estás bien. Venga, ahora te daré un poquito, ¿vale, guapa? Vale, Lola. Oye, ¿qué pasa, Lola? ¿Que porque has estado enferma, le haces más mimos que a mí, ¿o qué? No, estrella. A ti también te quiero mucho. Ven aquí, mi chica guapa. Oye, mira, me voy a subir aquí a la mesa para que nos veas bien. ¡Los guapas que somos tus gatitas! Sí, sí. A ver, venga, que ahora os prepararé un poquito de comida, ¿vale? ¡Yupi! Sí, pero yo quiero una pizza doble, ¿eh, Lola? Que ya sabes que me gusta mucho comer pizzas. Sí, estrella. Y luego vomitarás, como Nata. No, que yo tengo un estómago muy fuerte y resistente. Yo creo que también me lo puedo comer. No, Nata. Tú por ahora no. Tendrás que aguantarte un poquito unos días. Y comer, pienso. Eso, eso. Tú que me pienso que yo me comeré toda la pizza. Estrella, si comes mucha pizza, te vas a poner muy gordita. Venga, Lola. Solo un poquito. Va. Solo un trocito pequeñito, pequeñito, ¿vale? Ay, es que eres tan mona. Bueno, te daré un poquito. ¡Lujú! Oye, Lola. Aquí en el pasillo hay un regalito que huele bastante mal. ¿Qué dices, Lola? Ay, va. Que todavía no lo había limpiado. Uf. Qué asco. Se tiene hasta moscas. Bleh. Voy a limpiarlo. Oye, Lola. ¿Qué pasa, Luna? Que fuera me parece que hay más regalitos de esos que te gustan, con moscas. Ay, voy a limpiarlo de fuera también. Ahora que nadie me ve, voy a rascar un poquito el sofá, así me haré las uñas bien arregladitas. Oye, oye, Nata, que te estoy viendo, ¿eh? Nada, nada, no estoy haciendo nada. No, rascase el sofá. Lo tengo todo rascado por vuestra culpa, gatitas. Es que, Lola, tenemos que afilarnos las uñas en algún sitio. Ay, qué paciencia, qué paciencia. Bueno, voy a buscar lo que hay fuera, que me ha dicho Luna. Ahora vengo. Pero, Lola, nosotras tenemos hambre. Es que nunca te acuerdas de nosotras. ¿Cómo que no? Venga, que limpio eso y os pongo un poco de comida, va. A ver, voy a prepararos un platito con pienso, ¿eh? Que para ti va a ir mejor. ¿Vale, Nata? Vale, vale, Lola. Te lo dejo ahí, encima de la mesa de la cocina. Vale. Mmm, tengo un hambre. Ahora que ya estoy buena. ¡Oh, qué rico! ¡Am, am, 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 am! ¡Buenísimo, Lola! ¡Am, am! Oye, aquí abajo. Nata. ¿Qué pasa, estrella? Que guardes para los demás, ¿vale? Uy, lo siento, ¿eh? Yo soy la enferma y me lo tengo que comer todo. Uy, qué morruda. Me parece que me voy a quejar a Lola y le diré que me duele una pata. A ver si así me pone dos o tres pizzas, chicos. Ve si quieres. ¿Cómo te pongo una inyección? Verás. Ay, pues casi que no le digo nada. Pues venga, va, baja, que yo también quiero comer. Vale, ya bajo. Pero te queda muy poco. ¡Qué rabia! Pues me voy a ver si encuentro algo por ahí. Más comida, pizzas, huevos fritos. ¿Hay algo por aquí escondido por la cocina o no? No veo nada. A ver, a ver. Aquí un poco de café. Pero los gatos no bebemos café. ¡Qué rabia! ¡Lola! Esto no puede ser, ¿eh? Nos tienes en ayunas. Necesitamos comer. Si no, nos vamos a morir. Lola, vamos a perder nuestra barriga tan graciosa. Oye, Estrella, de verdad, qué exagerada eres. Espera, que acabé yo de comer. ¿Y sabes qué? Estoy pensando que a lo mejor lo que a vosotras os hace falta son unos comederos que no tenéis. ¡Eso, eso, Lola! Nosotros siempre estamos comiendo por platitos que nos pones por ahí. Pero ya sabes que los animales comemos en comederos. ¡Uy! ¡He oído comederos! Lola, ráscame. Eres la mejor dueña de gatos que hay en el mundo. Ráscame por debajo de la orejita. ¡Eh! ¡Yo también quiero! ¡Oh, oh! ¡Yo también! Nada, nada. Ahora está conmigo. Ráscame la barriguita. Mira, que me pongo pancha para arriba. ¡Ay, pero qué bonita es, Estrella! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Uf, qué tostón! ¡Yo me voy! Bueno, gatitas, vamos a ver qué hay aquí en el juego de los Sims. A ver, para poner la comida a mis animales. Aquí hay un platito. ¿Este platito os gusta? No, ese no. Caica de muy poco, Lola. Bueno, pues a ver, este de aquí. ¿Este? Y hace alguna pinta, ¿eh? Ahí por lo menos caben mil kilos, ¿no? Sí, pero es un dispensador, ¿eh? Se va poniendo poco a poco, por si acaso. ¿Y no habrá ningún truco para que se ponga todo de golpe? No lo sé, no lo sé. Ya veremos, a ver. Voy a colocar uno aquí. Y a ver, pondremos otro. A ver que me quepa por aquí. ¡Uh, mira! También veo que hay alfombritas para que podáis dormir. ¡Qué bien! Así no tendréis que dormir en el sofá y me lo llenaréis todo de pelos. ¿Vale, gatitas? Bueno, pero el sofá mola mucho, ¿eh? Oye, si es una alfombrita, que sea muy lliguita y que sea súper cómoda. Porque el sofá es muy cómodo, Lola. Ya, ya lo sé, pero el sofá lo tengo lleno de pelos. Venga, vamos a ver qué encuentro. A ver, voy a poner cama para mascotas. Iré poniendo una por aquí. Otra por aquí. Claro, es que con tanto animal tengo que poner un montón de camitas. Otra por aquí. Y a ver, pondremos otro dispensador de comida por aquí. Bueno, bueno, me parece que se me está yendo el dinero solo con vosotras, gatitas. Lo que haga falta, Lola. Por nosotras, lo que haga falta. Por cierto, Lola, ¿tú no sabes que hay un truco en los sims que puedes tener mucho dinero? ¿Qué dices, estrella? Eso es imposible. Que no, que no. Ya verás ya. Oye, Lola. ¿Qué pasa, Luna? Que si no pones comida en el dispensador de comida, es como que si no hay nada. Ahí va. Es verdad que tengo que poner el pienso dentro. Uf, mira, os lo voy a poner. Uf, se me está yendo el dinero. No voy a poder hacer nada. Solo me quedan ya cuatrocientos pocos sim dólares. Uf, no sé qué voy a hacer. Estrella, ¿qué me has dicho del truco ese para tener dinero? Suéltalo, suéltalo, que lo necesito ya. Venga, chicos, coger lápiz y papel, que os voy a dar el truco, para que ganéis de golpe cincuenta mil dólares. Uf, cómo mola. Bueno, chicos, escuchad que ahí va el mensaje secreto. Tenéis que poneros en un teclado de ordenador, ¿vale? Con la pantalla del juego delante, y le dais a las teclas control, mayúsculas y C, las tres a la vez. Y veréis que se abre un cuadro de diálogo ahí arriba de la pantalla, ¿lo veis? A ver, espera, estrella. Control, más mayúscula, más C. ¿Todo juntito, apretado? Sí, sí, todo juntito. Vale, ya está. Muy bien. Y ahora tenéis que poner, testing, check, on. ¿Cómo pone ahí? ¿Lo veis? Ah, sí, sí, sí. Oiga, pues, testing, check, on. Testing, check, on. Vale. Y le dais intro. Y entonces te dice, los trucos, los trucos están habilitados, te dice. ¿En serio? Sí, sí. Entonces, si te pones ahí y pones ahora, Mother Lode, una cosa así, Mother Lode. Mother con H. Sí, entérate y la Lola, por favor. Ah, vale. Mother Lode. Y le das a intro y tachín. Toma, toma. ¿En serio? Tengo 50.000 y pico sin dólares. Ya te he hecho rica, Lola. Te he hecho rica del todo. Ay, Estrella, ahora sí que te quiero, pero que te quiero un montón. ¡Qué guay, Estrella! Ahora sí que te voy a comprar una comidita súper buena con todo el dinero que me has hecho con el truco. ¡Y ojo, y ojo! Lola, una cosa. Dime, Estrella. Que ahora ha salido un pack nuevo en los Sims de paranormal, de espíritus y de fantasmas y todo eso. Ay, madre mía. ¿Y? Que... Que lo quiero. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres comprar? Claro, y así jugaremos con los fantasmas y los esqueletos y todo eso, ¿no? Ay, Estrella. Venga, vale, va, porque me has conseguido el dinero. Uy, pero a mí estas cositas me dan un poco de repelús. Va, va, que no pasa nada, que es un juego. Vamos a ver, mira. Aquí está el juego. Uy, qué cara de susto tiene esta, tú. Y está muy chulo. Tiene velas y fantasmas. Venga, vamos a pillarlo. Sí, Estrella, cógelo, cógelo, que jugaremos todas. Eso, eso. Mirad, chicos, ya hemos comprado el pack de fenómenos paranormales. Y mira, podéis vivir con seres fantasmales, esperar visitas de espíritus, purgar tu casa de espíritus y calmar a los espíritus. Madre mía. Mira, Lola, ahora tienes que poner esta casa encantada residencial en nuestro mundo. Guala, qué chula, Estrella. Oye, es muy chula, ¿eh? ¿Ah, que sí? Pues a mí me parece un poco vieja, Lola. Luna, que es que está encantada. Y tiene que ser así, medio oscura y tenebrosa. Si no, no mola. Ay, no sé yo, no sé yo. Que sí, que sí, que es así. Que el juego es así, Luna. No te preocupes. Venga, sigue Estrella, ¿vale? Ahora la cogeré. ¿Y qué tengo que hacer con ella? Pues mira, la ponemos aquí en el plano, ¿ves? Esa que está más oscura y negra. Esa es la de los espíritus. Pero ahora tenemos que mudarnos. Ahora que tenía todo puesto, los areneros y la comida. Claro, ahora nos iremos a esa casa. A ver si hay bichos o fantasmas escondidos, Lola. Vaya, con lo poco que me gustan las mudanzas, hombre. Ah, pero es un juego y será súper rápido, ya verás. Bueno, vale. Uy, lo que pasa es que no tienes pasta, Lola. ¿Qué? Pero si me habías dado un montón con el truco. Pero aún te falta más, que eso es muy caro. Venga, vamos a explicaros otro truco, chicos. Si volvéis a poner lo de antes, control, shift, más C. Y le ponéis ahí arriba. Luego de activar los trucos, testing, checks, on. Ah, yo ya me lo sé, testing, checks, on. Todo junto, que si no, no va, ¿eh? Ah, vale, vale. Menos el on. Le das intro y te dice, los checks are enabled. Y están activos los trucos. ¡Uh, me de pasta, Lola, pibes! Vale, vale, pues voy a pedir, no sé, un millón. Seguro que no me lo dan. ¿Un millón? Claro, mira. Money, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ceros. Toma ya. A ver, le damos a intro. Y tachín. Lola es millonaria, chicos. ¡Hola! ¡Qué millón, es verdad! Me han dado un millón de 100 dólares. Madre mía, con eso te puedes comprar hasta la luna, Lola. Bueno, bueno, empecemos por la que se encantaba. Vale, vale, venga, vamos allá. Y ahora vamos a nuestro mundo y le damos a trasladar unidad doméstica. ¿Lo ves ahí que hay un camión? ¿Ves, Lola? Ha sido un momento de la mudanza, tanto que te preocupaba. Claro. Nos vamos ahí. Y ahí está la familia lápida. Pero para irnos nosotros la tenemos que desahuciar. Pues ala, ala, tira. Venga, pobrecito, lo siento, familia lápida. Pero nos vamos ahí, ¿vale? Siempre se puede vivir donde estábamos nosotros. Claro, claro. Venga, hasta luego. Adiós. Bye, bye. Ahora ya está, ya está libre. Y ahora la pillamos. ¿Con muebles o sin muebles? Con muebles, con muebles. Vale, va, pues con muebles. Venga, a ver. Le damos aquí a OK y ya está. Y ahora, a ver. Yo quiero dar a por dentro a ver cómo es. Mira, ya estamos ahí, chicos. Venga, vamos a ver cómo es. A ver. ¡Hola! Pues es grande, ¿eh? Claro. Bueno, ya estamos aquí toda la familia. A ver, venga, Lola. Yo lo que pasa es que tengo un poco de miedo. Casi que vas a entrar tu primera, ¿vale? Hombre, claro, ¿no? Ahora queréis que entre yo. Ala, venga. Claro, claro. Mira, mira. Sí, es súper chula. Es muy bonita. Pero, por cierto, ponnos nuestras cositas. Areneros, comederos y todo eso, ¿vale, Lola? Sí, sí, sí. Está lleno en el camión de la mudanza. Venga, vamos a entrarlo todo. ¡Ay, sí! Que yo necesito ir al baño. Y ya tengo hambre. Sí, ya va, gatita. Ya va. Lo voy a ir poniendo. A ver, pondré aquí un arenero. Y a ver, colocaré otro por aquí. El sofá este me molesta un poco. Lo aparto. Uy, esta casa no sé yo, ¿eh? La veo un poco así como antigua. Claro, porque habrá espíritus, Lola, escondidos. ¡Espiritutos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ofaditas motos! ¡Ofadis! ¡Algo de eso! ¡Algo de eso que te cabe! ¡Oesqueletos! ¡Ay, gatitas! De verdad, ¿eh? Siempre estáis igual. Venga, va. Dejarme acabar la mudanza. Y vemos por aquí. A ver, ¿qué hay? ¡Va, Lola, valiente! ¡Entra tú! Venga, voy a entrar poco a poco. A ver si veo algo. Yo os aviso, ¿vale? Gatitas, perritos. Vale, vale. Con cuidado, ¿eh? ¡Cuidado que hay que ver algo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dices? Yo no estoy viendo nada. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, deja que mire. ¿Dónde has visto algo? ¡Ay, no lo sé! Me había parecido ver algo. ¡Au, au! ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay? Oye, oye, Kuki. Pero no entres tan pronto. A ver si te va a pasar algo. ¡Au, au! ¡Lola, yo no veo nada! Yo creo que todo está bien, ¿eh? Ay, vale, Kuki. Mira, ya me dejas más tranquila. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, pues no está mal la casa. Es un poco así estilo retro. Pero bueno, está bien. ¡Es una casa encantada, Lola! Es con cuidado, gatitas. Que eso sí, veo mucho trasto. A ver si vais a tirar algo al suelo, ¿eh? Nada, nada, no te preocupes. Que nosotros siempre nos portamos muy bien. ¡Eso, eso! A ver, pues venga, va. ¿Quién tenía hambre? ¡Yo, yo tenía hambre, Lola! Venga, que os estoy poniendo comidita. Aquí, el pienso, gatitas, perritos. ¡A comer! ¡Mmm, con la barriga llena se ve todo diferente, Lola! ¡Am, am! ¡Ya me está gustando esta casa, eh! Voy a comer yo algo también. ¿Qué? ¿Me habéis hecho entrar hambre? ¡Ay, voy a prepararme algo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pensapuerto se ha abierto solo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Era se ha cerrado, Lola! ¡Ahora se ha cerrado! ¡Oh, oh! ¡Oye, que hay de allá afuera! ¡Dale una vuelta! ¡Ay, qué susto, por favor! ¡Qué verdad! ¡Ay! ¡Ay, se ha vuelto a abrir! ¡Y ahora era yo, Lola! ¡Qué estrella! ¡Ya te vale! ¡Oh, oh! Voy a probar el sofá este. A ver si es cómodo. ¡Oye, Lola! Déjame un sitio que yo también voy a probarlo. A ver. Gatitas, que me lo vais a llenar todo de pelos. Ya acabamos de entrar. ¡Mirad a Kuki! ¡Kuki está durmiendo en el suelo, pobrecito! ¿Ves? Podréis dormir vosotras en el suelo también, en vez del sofá. ¿En el suelo, Lola? Pues que estás loca. Yo soy una gata rica ahora. Que tenemos un millón de dólares. Tengo que dormir en un sofá. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Yo también, yo también! ¡La duda, otra de Lola, hombre! ¡Mira qué gusto estoy! ¡Oh, voy a pegarme la siesta que no veas! ¡Vaya! Veo que os ha gustado la casa nueva, ¿eh? ¡Míralos! Están todos torrados. ¡Oh, oh! ¡Venga, Lola, que me aparto! Muy bien, muchas gracias, Lola. Oye, chicos. Yo estoy viendo que aquí no pasa nada. Tanta mansión paranormal. Aquí el único paranormal es Estrella, que está boca arriba durmiendo. Va, Estrella, deja de roncar. ¡Ay, Lola, ¿qué pasa? ¿No por qué me has despertado con lo bien que estaba yo aquí? Hombre, porque aquí no pasa nada. ¡Ah, es que no te enteras! Hay que comprarse una cosa muy especial. ¿Qué hay que hacer? Hay que comprarse una mesa de espiritismo para llamar a los fantasmas y a los espíritus, Lola. ¿Qué dices? Yo eso no sé hacerlo. Madre mía, eso parece muy complicado, ¿no? No, no. ¡Está chupado! Lo único que tienes que entrenarte para ser una medium de categoría. Ah, venga, vale, va. Pues vamos a probarlo. Venga, venga, vamos, que te lo explico. Mira, Lola, vamos al modo construir. Y buscaremos aquí en los accesorios, actividades y habilidades. Aquí no salen las mesas estas, pero aquí no está la de espiritismo, ¿eh? Pues compramos una mesa de ajedrez, venga y jugamos al ajedrez. Nada, nada, que sea muy aburrido, Lola. Ay, vale. Yo quiero invocar a los espíritus, que vengan a vernos. Pero si eso después no es verdad, ya verás cómo no aparece nada. ¿Que no? Ya verás ya. Chicos, no lo perdáis, que veremos cómo aparecen los espíritus. A ver, ¿dónde está esto? Que no lo veo. Ahora, oye, Lola. A ver, todo, mostrar todo. Nada, por aquí tampoco. Nos vamos aquí y le decimos por packs. ¿Vale? Y buscamos nuestro pack, que es el de efectos paranormales. Bajamos, bajamos. Bajamos, bajamos. ¿Ves? Fenómenos paranormales. Y le damos clic. Y ahí está. La mesa de espiritismo, Lola. ¿En serio, estrella? Venga, cógelo, cógelo. Lola. Vale, vale. A ver, va. A ver, ¿dónde lo coloco? Mira, aquí te cabe. Ponla por ahí. Pero si es una mesa verde y ya está. Sí, sí. Verde. ¡Que te quiero verde! Como los fantasmas, que son verdes. Como los mojas. A ver, a ver. Mira, pero ahora, para hacer algo, tendrás que sentarte, ¿no? ¿O qué? Ah, ¿también tengo que coger una silla? Claro, pero una silla especial de espiritismo, Lola. Ay, estrella, como nunca he hecho espiritismo, no sé lo que hace falta. Pues claro, tienes que aprender. Mira, mira, vamos a buscarla. Modo construir. Y le damos a las sillas. Mira, esta vez. Vamos a ponerla. Madre mía, estrella, ¿no había una más fea? Es una silla de espiritismo, Lola. Que no te enteras. ¿Y para qué pones dos? Por si acaso, para el otro espíritu. Que te venga y te acompaña y te sienta contigo, ¿no? ¿O qué? Ay, 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 ay. Esto ya me está dando un poco de yuyu. Que no, que ya verás, que mola mucho. Venga, va. Ahora tienes que sentar ahí y empezar a decir cosas raras. ¿Yo cosas raras? Vaya. Ya verás qué bien. A mí esto sí que se me da bien, ¿eh? Os lo había dicho, que yo canto muy bien. Uy, qué miedo me das, Lola. Ay, 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 que se va a poner a cantar. Madre mía, se va a cargar los cristales de la casa nueva. Ya se ha roto una cristal de medona. Lo sabía, lo sabía que se la iba a cargar. Mira, vamos a verla, a ver qué hace, que está toda loca. Oye, pero mira, ha sacado algo ahí encima de la mesa, ¿eh? Sí, sí, ha salido una cosa verde. A ver, Lola, yo también la quiero ver. Uy, no, Nata, apártate. A ver si te voy a quemar, venga. Mira, que estoy aquí invocando a no sé qué. Mirad, chicos, ¿veis que arriba tiene una barra verde? Pues eso se le tiene que llenar. Y entonces van a ir subiendo niveles de espiritismo. Y cuando llegue al nivel máximo, podremos invocar a los muertos. Está aprendiendo, Lola, muy bien, Lola, aprende. Pero no desafines tanto. Madre mía, parece que sea ella el monstruo. Sí, sí, me parece que Lola se ha convertido en paranormal. Mira, mira, ya casi se está llenando todo. Sí, sí. Madre mía. Ay, chicos, yo estoy cansada, ¿eh? Venga, Lola, no puedes parar. Ahora ya no te unidas. Hombre, venga, va, vuelve. Ay, venga, vale, gatitas. Ay, no te queda nada. Vale. Mirad, chicos, Lola ha alcanzado un nuevo nivel. El nivel 2 es la habilidad de meditación espiritual. Muy bien, Lola. Solo te has cargado cuatro cristales. Pero venga, que tú puedes. ¡Oh, mira, conseguido un nuevo nivel! Sí, sí, ya está en nivel 3. Ahora, Lola ya puede realizar los espiritismos para invocar a los muertos y a Boe Milda, chicos. Gatitas, ¿estoy haciendo bien o qué? Estás hecha una máquina del espiritismo, Lola. A ver, voy a seguir. Aúmbala, 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 aúmbala. Mirad, mirad, Lola, está volando. Dios mío, es Superwoman. La silla, es verdad, está para arriba. ¡Oh! Aúmbala, 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 aúmbala. No le digas nada. A ver si se va a caer de la silla y se va a romper una pata. Y nos tocará ir al veterinario a curarla nosotros a ella. Y le va a tragarse un callarito de lino. Venga, Lola, ahora que ya eres una experta en los muertos, vamos a invocar a Boe Milda. A ver quién viene. Ay, ay, ay. Venga, vale, va, yo voy a seguir. Pero yo creo que de aquí no va a aparecer nada. No, que no, mira, mira. Vamos a ver. Y ahora está Lola volando. Ahí va la Lola. Búmbala, 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 búmbala. Si alguien quiere venir, Lola, gatitas y perritos, en la mansión encantada estarán. Aquí no viene nadie, ¿eh, chicos? ¿Paramos ya o qué? Espérate un poquito, Lola. Ay, Lola, eres muy impaciente. Ya que te has metido ahí al rollo ese de cantar, espérate a ver si aparece a alguien. Tú sigue moviendo brazos. Vale, vale. Yupi, me ha parecido que ha parecido algo, gatitas. Oh, Dios mío. ¿Qué es eso, Lola? Ay, no lo sé. Parece una chica, ¿no? Pero está muy delgada. A ver, a ver, voy a ponerme aquí, a ver si la veo mejor. ¡Es un esqueleto! No tengas miedo, Lola. Habla con ella. Vale, vale. Hola. Hola, ¿qué tal? Me llamo muy linda. Encantada. Hola, ¿eres un sir? Bueno, antes lo era. Ahora soy un esqueleto. Uy, ¿el gatito de armonía es tuyo? Sí, sí, se llama Estrella. Pues huele un poco mal. No, es que hemos hecho la mudanza y claro. ¿Sabes qué te está arañando el sofá? ¿El sofá? Ay, Estrella, por favor, que estoy hablando con el esqueleto. Es que me puse nerviosa con el esqueleto ese. Pues no te preocupes, que yo te puedo hacer la comida y te puedo arreglar la mansión si quieres. Oye, pues mira, chicos. Parece que el esqueleto es gracioso. Oye, carnal, me llamo Penny Yelma. Eso, eso. Lola, pero yo quiero ver un fantasma. ¿Qué quieres, que invoque otra cosa, Estrella? Venga, va, a ver si sale un fantasmita o algo. Bueno, vale, va, lo voy a intentar. Venga. Oh, mira, ha aparecido unos fantasmas. Oh, Dios mío. Hola, gatitos. Ya estamos aquí para haceros la pulguita todo el rato. Venid aquí, gatitos. Venid. Oh, Dios mío. Estos fantasmas no parecen como la esqueleto esa, ¿eh? Ay, 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 Estrella, pero ¿por qué le has dicho a Lola que invoque a esto? Ay, no sé, porque quería probarlo. Bueno, chicos, no, 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 es verdad, es el próximo capítulo para ver qué pasa con estos fantasmas. Mira aquí, mira aquí, gatito. Me convertiré en cada fantasmas y los pilaré a todos. Ay, 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 ay. Teo, teo. ¡Gracias!